¿Qué es la comunicación de los medios digitales? Todas nuestras anécdotas de la semana A mí me gusta regalar sorpresas Yo creo que eso es lo más padre del mundo Más que regalos Por ejemplo, mis papás no vienen acá en México Entonces irlos a ver Es la mejor sorpresa que ellos puedan recibir Joyería La joyería es algo que puedes Pasar de generación tras generación Y pues bueno, a todas las mujeres Nos encanta